en la herencia ¡Suéltame! ¿Qué tiene que ver Julieta en todo esto, Mateo? Julieta es el amor de mi vida ¡Tú me la arrebataste! Ella se va a quedar aquí porque lo decido yo A ella, solo los hombres como Juan la mueven Ella no se va a quedar de brazos cruzados Ella te ama ¿Quieres que me case con Julieta sin amor? Lunes a viernes, 8.30 de la noche